33,5 millones de euros es el montante global del presupuesto de la ciudad de Teruel para 2017. El equipo de gobierno del PP ha sacado adelante las cuentas, Javier Lizaga, gracias al voto favorable de Ciudadanos y del Partido Aragonés. El Ayuntamiento de Teruel ha puesto en un papel todo 2017, se resumen esos 33 millones de euros. Una cifra muy similar desde 2012, pero lejos de esos 63 millones de euros que llegaron en 2008. Son los presupuestos consensuados y participativos. Por primera vez se han recogido propuestas ciudadanas, han llegado unos 500 documentos, aunque apenas suponen un 2% de ese presupuesto. Y pactados porque el equipo de gobierno del PP en minoría los saca gracias al apoyo de Ciudadanos y de Par. Destacan cuatro proyectos, dos que se van a llevar a cabo, la muralla y los alfares, y otros dos que van a arrancar, se van a estudiar, ese futuro museo de la batalla de Teruel y la segunda piscina climatizada. Las cuentas ascienden a 33 millones y medio de euros. Para el equipo de gobierno tienen el consenso de todos, de los grupos políticos y de la sociedad, porque por primera vez parte del presupuesto, unos 700.000 euros, van destinados a propuestas ciudadanas. La alcaldesa ha defendido que la mejor política social es generar empleo y puestos de trabajo para los turolenses. Hoy aprobamos un presupuesto para la ciudad de Teruel que creemos que es el que atiende las demandas que nos han hecho los vecinos, porque cuando la gente viene al ayuntamiento de Teruel lo que pide es el alumbrado, la accesibilidad en los parques y jardines, las instalaciones deportivas, y somos capaces de atender esas demandas y además somos capaces también de presentar un presupuesto que genere empleo en el futuro. Además del Partido Popular, Ciudadanos y Partido Aragonés han votado a favor. El grupo socialista que ha votado en contra cree que son unos presupuestos realistas, pero no consensuados. Yo diría que es parcialmente pactado consensuado con el par y con Ciudadanos. Y prueba de ello, lo ha reconocido la concejala de Hacienda, es que prácticamente en su totalidad las enmiendas de un grupo y otro han sido aceptadas. Chunta aragonesista también ha votado en contra. Ha criticado que no se hayan tenido en cuenta más enmiendas. Ganar Teruel ha preferido abstenerse. Colocar el interceso en contra.